Entre las principales ventajas que tiene el Kremlin por sobre Ucrania, se encuentra la imponente industria armamentística rusa, la cual le permite contar con una variedad impresionante de fusiles de asalto, subfusiles y rifles de francotirador en todas sus fuerzas. Muchos de esos modelos son de uso exclusivo de unidades especiales y pocas veces fueron vistos en acción, al menos por el mundo occidental. Pero el curso de la guerra en Ucrania llevó a Rusia a poner en juego todas sus cartas. En este video queremos presentarte 6 armamentos no tan conocidos que fueron vistos en combate en territorio ucraniano. Desde armas puestas en servicio hace pocos años a modelos exclusivos de unidades Spetnas. Acompáñanos para conocerlos. Número 1. AK-12. El AK-12 es el fusil de asalto más nuevo de Rusia, y su importancia no puede subestimarse. El Kremlin espera que sea la plataforma de base para todos los futuros desarrollos de Kalashnikov, reemplazando a los viejos fusiles de asalto, pero también siendo un puente para los armamentos nuevos. El desarrollo del arma tuvo inicio en 2011. Ese mismo año se creó el primer prototipo que fue mostrado por primera vez al público en 2012. Desde entonces, el AK-12 ha experimentado muchos cambios y modernizaciones para cumplir con todos los requisitos de las Fuerzas Armadas Rusas. El AK-12 es una suerte de AK-74M modernizado. Tiene una longitud de 992 milímetros, de los cuales 412 corresponden al cañón. Gracias a la implementación de materiales sintéticos y polímeros, el fusil pesa tan solo 3.5 kilogramos. Si a esto le sumamos la culata plegable, la empuñadura ergonómica, el guardamanos flotante y el riel Picatinny en el receptor superior, el resultado es un arma altamente táctica y poderosa. En cuanto a poder de fuego, emplea cartuchos de 5.45 milímetros y tiene una cadencia de fuego de 700 balas por minuto en modo automático. El primer lote del fusil de asalto de nueva generación fue entregado al ejército de Rusia a finales de 2018 y en 2019 tuvo inicio la producción en serie a gran escala del arma. La guerra en Ucrania fue el primer gran teatro de operaciones para este armamento, por lo que los resultados obtenidos de seguro terminarán determinando los desarrollos armamentísticos. Número 2. BSK-94. El siguiente puesto en nuestra lista corresponde a un rifle de francotiradores, desarrollado como alternativa de bajo costo al fusil BSS Vintores. Fue creado a partir del 9A91, incorporando varias de sus prestaciones. El tamaño pequeño, ligereza, diseño robusto y duradero y el uso del cartucho subsónico 9x39 milímetros. Una elección inusual pero que ha resultado exitosa. Esa munición fue diseñada en los años 80 con la intención de crear un proyectil con gran penetración para armas con supresor de sonido. Al igual que el cartucho 5.45x39, el 9x39 SP-5 tiene una bolsa de aire en la punta, lo que mejora enormemente su capacidad de orientación. El BSK-94 tiene un largo de 930 milímetros y un peso de apenas 2.7 kilogramos, lo cual es bastante liviano para un rifle de francotirador. Tiene un alcance efectivo de 400 metros, aunque su alcance máximo es de 600 metros. Como parte de su herencia del 9A91, el arma cuenta con un cajón de mecanismos hecho de acero estampado, una culata esquelética construida con polímeros, pistolete y guardamanos sintéticos. En cuanto a precisión, está equipado con una mira óptica PSO-1 de 4 aumentos, adaptada para disparos de balas subsónicas. Durante el conflicto en Ucrania, este rifle fue visto en manos de soldados rusos y milicianos separatistas, pese a que suele estar reservado para unidades especiales de la policía. Número 3. AK-203. El AK-203 es un rifle de asalto de fuego selectivo, alimentado por cargador y operado por los gases generados al disparar. Está diseñado para alojar el cartucho 7.62x39 milímetros, con un rango de efectividad de entre 400 y 800 metros dependiendo de la mira telescópica, y una cadencia de fuego de 700 balas por minuto. Hasta este punto, son las características comunes que comparten casi todos los armamentos Kalashnikov. Lo que hace especial al AK-203 es que hasta el momento, su principal usuario no es Rusia, sino la India, con casi 700.000 unidades, muchas de las cuales eran producidas en el territorio indio. Esto marcó una alianza histórica entre Kalashnikov y el gobierno de la India. Por eso, es poco frecuente ver soldados rusos empleando este moderno rifle que fue puesto en servicio en 2013. En general, el AK-203 está reservado para el Spednas, pero se pudo ver que fue entregado también al ejército regular para luchar en Europa. Número 4. PP-19 Vityas. Uno de los subfusiles más particulares usados por Rusia durante la guerra con Ucrania es el PP-19 Vityas, un sistema creado en 2004 a partir del clásico PP-19 Vizón y del AK-74. El PP-19 es un subfusil de fuego selectivo que emplea un cerrojo cerrado y una operación de retroceso directo. El sistema del cerrojo es similar a los utilizados en los modelos AK, al igual que otros mecanismos, aunque en el PP-19 fueron simplificados para reducir el peso. Su longitud es de 705 milímetros con la culata extendida y de 405 milímetros con la culata colapsada. El peso total es de 2.9 kilogramos, por lo que es relativamente ligero y adecuado a operaciones especiales en espacios cerrados. Justamente por ello, es una de las armas reglamentarias del Ministerio del Interior y de varias unidades Spetnaz. Poco antes del inicio de la guerra, las fuerzas aeroespaciales rusas decidieron incorporar la versión PP-K-20 a su arsenal, un modelo PP-19 con mejoras ergonómicas, mayor durabilidad y un silenciador. Esta última variante es la que más acción vio en territorio ucraniano. Número 5. SV-98. Desde el inicio del conflicto se han viralizado numerosas fotos de armamento ruso capturado por soldados ucranianos. Estas imágenes han puesto en vergüenza al Kremlin y preocupado a sus generales. Entre las armas capturadas, destaca el rifle de francotirador SV-98. Este modelo fue puesto en servicio en 2003, solo entre los mejores equipos de snipers de Rusia. Es un rifle extremadamente preciso, que permite configurar tanto el largo de su vípode como la presión que requiere el gatillo para disparar. Eso sí, es una bestia de gran tamaño, llegando a 1.37 metros con supresor y más de 7.8 kilogramos de peso. El SV-98 está equipado con miras de hierro con un alcance efectivo de 600 metros y un riel picatini en la parte superior del receptor, que se puede utilizar para montar miras telescópicas como la PKS-07 de fabricación rusa, la cual tiene un zoom de 7 aumentos. Número 6. AEK-971 Kord. El último armamento del video tiene varias cualidades especiales que lo transformaron en una rareza en los campos de batalla ucranianos. El AEK-971 es un fusil de asalto calibre 5.45 por 39 milímetros que fue puesto en servicio en los años 80. Es un arma confiable y poderosa, basada en diseños AK pero con mejoras en cuanto al retroceso, la calidad de los materiales y la trayectoria de sus disparos. Pero luego de tantos años de servicio, era necesaria una actualización. Y así nació el A545, más conocido como Kord, un fusil totalmente mejorado. Es de uso ambidiestro y permite tres posiciones en el selector de fuego. Su culata es retráctil y su parte superior permite montar equipos auxiliares, como miras telescópicas o punteros. Además, se fabricó una versión calibre 7.62 por 39 milímetros que fue entregada en pequeños lotes al ejército ruso. Si bien fueron adoptados en 2019, la producción de la variante Kord comenzó en 2020 y fueron entregados durante 2021, por lo que la guerra en Ucrania fue su primera operación real. Desgraciadamente para el Kremlin, varios de estos rifles ya cayeron en manos ucranianas. Así llegamos al final de este video. Si quieres conocer más sobre el armamento ruso y ucraniano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas.